Ay, o sea, es de saber, o sea, arrepentirse. Es correcto. De saber arrepentirse, ¿verdad? Sí, no, la neta fue así, el desmadre. De verdad, por hacerle caso a tu cuate. ¿Cómo? No sé. Lo dejé con... ¿Lo dejaste ahí? Sí, lo dejé ahí. Ay, tío. Se llevó un desentuado. ¿En serio? Sí, lo dejó. De hecho, desde antes de que se fueran, les tomé el número de placas. ¿Y qué se hizo? Creo que ya no se quedó con orgullo. ¿Qué? De hecho, ya los andaban buscando. Ya había metido. ¿Cuántas? Cuatro patrullas andaban buscando. Tú actuaste bien, claro. O sea, como dices, pon tú. Quizás no sea mucho el valor, pero, pues, al final le cuentas. Claro. Yo dejo a mi familia sola por venir a trabajar. Para regalar mi sueldo, porque ¿cuánto más me pagan? Voy a pagar 70 pesos. ¿Por una? Por un... Por alguien que se lo llevó, nada más así, por estar fastidando gente. ¿Ah? Mérate, me van a dejar 75, gano 100 pesos. ¿Cuánto me van a quedar? ¿Tú eres el? Yo soy el encargado. Claro, gracias, güey. No era la primera vez que me pasa, eh. Me ha pasado... ¿Por chicles? Por chicles, por dulces, nada más por ver... Con tal de venir a poner gente, nada más. Claro, que si juntas todo eso, mañana que yo tenga mi inventario, me sale, ¿cuánto? Ocho mil, nueve mil, diez mil pesos de merma. ¿Ustedes pagan todo eso? Claro, me lo descuentan de mis comisiones. Yo que estoy estudiando negocios, la empresa, nada más. Yo gano comisión por venta, todo lo que se vende, yo gano comisión. Pero esa comisión me quitan lo que se... Si voy a ganar cinco mil de comisión, me van a quitar los cuatro... ¿Y cuándo te va la comisión? ¿Después del día o después de semana mensual? A la semana. Semana. ¿Cómo... si puedo preguntar, ¿cuándo te llevas de comisión en la semana? Es mucha. ¿Por dónde está el depa de la vida? Esto aquí es el... Lo siguiente es... Pero lo digo, pero si no es para ir, porque aquí no me estoy estresando. ¿Por qué? ¿Qué haces de reír y llorar? Yo estoy igual. No, tú no estás igual. ¿Tú estás? ¿Más que para llorar? Perolandia. ¿Qué haces de bajón? Qué bueno. Me había tomado, llevaba un vaso esta vez. Aparte yo no había sido consciente de lo que pasaba hasta que les pregunté a ese finito. Dice así. Y me hacen... Era mío. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? 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 Es para su reporte de él. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Hace rato que vino con su amigo. Yo estaba en el auto. ¿Ok? Ok. Los vi que se... O sea, vi que agarró algo, pero no vi si lo le volvió. ¿Cómo lo agarraron? Si está ahí. Están allá. El segundo está allá. Lo guardó. Pero bien que su amigo me habló, él me acabó entreteniendo. Yo cuando me pide... De hecho, su amigo... Yo me di cuenta de eso, le digo, vas a llevar Condor. Porque yo me pide, pero ya no vi si se... Y cuando yo le dije, ¿sabes qué? Estás haciendo un inventario de eso. ¿Quién te tuvo él? No, el otro. El otro. El que estaba tomando. Ay, mi Dios. Si usted se lo dije a su amigo, no hagan nada porque tengo cámaras. Las cámaras de seguida. Les de unirán, tengo esta que está allá. De hecho, ese tiene esta pantalla y te ves cuando ahí te sales y todo. Cool, ¿eh? También va a salir en las cámaras. Gracias. Sí, güey. No me lo robó. Así quiero ser algo de político. Vamos, hijas. Robando preservativos en un auto-periodicazo. Ándale, sí. Todos van a votar por ti. ¿Qué quieres? Que esté de tu lado. No puedo. Ya sé. Ni yo estoy de mi lado. En este punto, ni yo estoy de mi lado. No, tienes que estar de tu lado. Es tú mismo. Te estás contradiciendo. O sea, no.